Desde noviembre se registra un atraso en la cantidad de pañales que le corresponde a cada paciente con incontinencia fecal o algún problema intestinal que les brinda el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Se trata de 101 pacientes a quienes les han entregado una cantidad mínima de pañales en comparación con sus necesidades. Alberto Herrera, administrador del Centro Médico, explicó que las compras no las realizan directamente aquí, si no, son a nivel central y se dio un atraso en las compras, por lo que les dieron menos de los pañales que necesitaban. Debido a esta situación, les autorizaron realizar una compra por parte del hospital por tres meses y ya se adjudicó. La intención es que esos pañales ingresen esa semana y que se puedan empezar a entregar la próxima semana. Bien, como te dije, este producto es de categoría almacenable, no lo compramos nosotros directamente, sino el nivel central mediante la almacén general. El año pasado, la institución tuvo problemas de abastecimiento por la llamada crisis de contenedores, que afectó la importación de muchísimos bienes y la caja no fue la excepción en la afectación. Y efectivamente tuvimos momentos donde la cuota que se nos entregó no fue la requerida y como estrategia tuvimos que establecer un pequeño rebajo en la cuota de cada paciente para otorgarles a todos. En noviembre del año pasado se nos asignaron recursos para realizar una compra local, que como te dije no es lo ordinario, ya la compra está adjudicada en firme y esperamos que el día de mañana o a más tardar el jueves de esta semana tengamos ya los pañales para los pacientes. Para entregarlos a partir posiblemente de la siguiente semana, porque se estableció por un tema de organización la entrega de los pañales el jueves de cada semana. Entonces, una cantidad de pacientes viene el jueves de una semana, el resto o los siguientes el próximo jueves y así sucesivamente, hasta completar los correspondientes de cada mes. Es muy probable que para aquellos casos donde la cantidad abastecida ya se defina, que ya es muy limitada, se les llame y se les diga que ya está su cuota, porque de eso se lleva un control. Los pacientes con este beneficio son referidos de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo, además del programa adulto mayor, para que usen en sus hogares. El pañal para adulto es un insumo que llamamos de categoría almacenable, el hospital no lo adquiere mediante un procedimiento de compra ordinario, sino que es adquirido por la institución, por medio del almacén general y distribuido a las unidades en función de la cuota de presupuesto que tienen autorizadas. Este insumo es utilizado para pacientes que tienen incontinencia fecal o algún problema de vaciamiento intestinal. En su mayoría son referidos por el programa de la Clínica del Dolor y Cuidado Paliativo y por el programa de adulto mayor. Y se les aprovisiona este insumo para que en su hogar utilicen los pañales. En el programa actualmente tenemos 101 pacientes que mensualmente, una vez por mes, vienen al hospital a retirar los pañales, la cuota que les corresponde según protocolo. También se utiliza este pañal para algunos pacientes hospitalizados que sí lo requieren, pero la cuota es menor. En promedio se le otorga a cada paciente dos pañales por día. De los 101 pacientes, distribuimos al mes aproximadamente 6.400, 6.300 pañales, entre ellos en promedio dos pañales por día por paciente. Por mes se entregan 6.400 pañales a estos 100 pacientes, que son de diferentes partes de la zona sur del país. Se les busca un horario, digamos, adecuado, pero más allá de eso el hospital lamentablemente no puede hacer otra gestión, o más allá de que establecerles un horario, un día, una hora específica, en función de las posibilidades de servicio de transporte de su comunidad, para que pueda. Ahora, hay casos que son vistos por la consulta domiciliar del adulto mayor y de la clínica del dolor, donde efectivamente se les llevan. En esos casos, digamos, se les llevan. De igual manera puede algún familiar de ellos, con el carnet autorizado, para el retiro, venir acá a personarse y hacer el retiro de la cuota mensual de cada paciente. Las entregas anteriores fueron menores, pero esperan que se normalice la situación. Lo que se me ha informado es que se les ha entregado cantidades menores, cantidades menores a la cuota, que en promedio, como te dije, eran dos pañales por día, pues en razón de que, al menos para el hospital, para la caja, por este tema externo, se salió de las manos el control del aprovisionamiento, pero sería de aquí en adelante. La compra se hizo por un periodo de tres meses, mientras a nivel central se normaliza esta situación y nos siguen aprovisionando como anteriormente. Caso contrario, volveríamos a gestionar una compra local. En el hospital Escalante Pradilla informaron que a más tarde a la próxima semana se realizarán las entregas respectivas.